Estas burgers no se pueden aguantar, eh Madre mía, que buenas quedan con el pan de brioche Un poco dorado en la sartén Y bueno, un espectáculo Y ya no te quiero ni contar con la rúcula, con los canónigos, con el queso roquefort La pera que le da un dulzor Y la mostaza de billón Una buena carne de ternera Y listo Venga, que os lo llevamos ya